Buenas tardes, esto es una entrevista exclusivamente que se ha visto involucrada por muchas personas que hoy en día estamos sufriendo lo que es un virus llamado el COVID-19 que ha atacado el planeta entero de esta manera viene la primera dice estamos en abril 2020 y el planeta está sufriendo sufriendo por un virus mortal llamado COVID-19 bueno esto no solamente ha comenzado ahorita sino que esto tiene mucho tiempo atrás por ejemplo yo recuerdo en 1970 cuando se hizo la primera cumbre mundial de la tierra para limpiar el planeta los gobiernos más poderosos del mundo se pusieron en contra que fue los eeuu la china rusia y gran bretaña entonces quiere decir que esto trae colapso de aquel tiempo ahora que están con estas cosas de que los científicos crían un virus para fregar a tal país el otro país se defiende en ese hecho que asunto y en este sistema de este pleito de ellos se ha ido la economía se ha ido el sistema social se ha ido la educación se ha ido la cultura etcétera no le importaron nada pero ahora como esto está atacando al mundo y no hayan que hacer ahora sí están buscando solución pero la solución está en el mismo planeta que ellos no quieren arreglar el planeta tiene la vegetación y la vegetación tiene la cura de todas las enfermedades y y el que lo hizo pues es un gran señor que en este pleito de ellos a dios él sí supo hacer las cosas para el bien del hombre no para perjuicio viene la segunda pregunta en la medicina natural existe alguna cura o prevención claro que sí tenemos por ejemplo perdón nuestra talamanca tenemos tres mil especies de plantas medicinales y de esa entre mil especies hay una enredadera que le hicimos aquí mata del limón esa tiene tres clases de sustancia tiene vitamina c vitamina d y vitamina k de manera que si nosotros ingerimos eso como te tenemos limpio los bronquios lubricamos el gasnaste y tenemos una sustancia que es para la hemoglobina si esas tres cosas la tenemos al día no hay tal enfermedad que pueda atacarnos a nuestro organismo tenemos una tercera pregunta y dice qué mensaje de confianza le puede dar a sus seguidores bueno yo le doy a mi seguidor y a todo el mundo los que me preguntan también sobre este asunto y clientes que tengo en todas partes del mundo me están haciendo esa consulta que hacemos con esta pandemia y los señores la solución ya la tenemos comenzada que es utilizar la vegetación del campo huele digo nuestro creador hizo la vegetación del campo para el beneficio de todos los animales de todas las bestias salvajes y el número uno incluido el ser humano lo que pasa es que el orgullo de la gente pues soy científico no quiero tomar una planta porque mi ciencia vale vale más y se están dando cuenta que hay no la ciencia hoy día no vale nada en este momento no hay poder no hay científico no hay nada no hay bomba atómica no hay misil no hay nada tenemos que ocurrir a las plantas medicinales el que lo hizo lo hizo con el bienestar para la salud de todo ser humano viene una cuarta pregunta y esta dice cree usted que la medicina natural algún momento tomará fuerzas y será buscada por muchas personas bueno tal vez no vamos a decir que en un tiempo largo en este momento que está pasando en el mundo en este momento están buscando la gente dos cosas en lo que he visto por las redes sociales y la noticia todos los gobiernos del mundo están buscando solo dos cosas primero están buscando a dios algo que jamás ellos creen en ese señor en ese ser segundo tienen que buscar las plantas naturales porque no hay otra solución la ciencia no tiene nada que hacer para buscar soluciones que busquen que me digan que como como que vamos van a hacer como el sistema del antibiótico de la culebra que la misma sustancia de la culebra produce un antibiótico está por veremos porque eso está todo en seguro entonces lo más práctico aquí es buscar la solución en las plantas naturales y eso va a tener que llegar por fuerza en todos los gobiernos del planeta porque no van a tener ninguna otra solución viene la pregunta número 5 y la pregunta número 5 dice lo siguiente las personas en la actualidad están acostumbradas a la medicina convencional por ejemplo pastillas inyecciones y otras cosas qué diferencia hay entre las medicinas convencionales y la medicina naturales bueno hay dos hay dos diferencias muy grandes por ejemplo una hace un efecto rápido pero no cura hay que la enfermedad siempre secuelas y si hacen una cirugía es muy buena la cirugía pero siempre dejan el deterioro dentro del sistema del organismo humano entonces la medicina natural tiene un efecto si no te cura no te mata y si te cura va lento y cura de una vez para siempre esa enfermedad muere entre el organismo eso son las dos diferencias que hay entre la convencional y la natural ahora surge la sexta y última pregunta dice vendrán más enfermedades aún peores estupendo eso no tenemos que darle vuelta porque como el hombre está asustado en este momento todo el planeta una persona asustada no puede tener un equilibrio formal para hacer cualquier cosa porque sé que en algún momento me toca a mí la muerte entonces eso mismo genera ese nerviosismo va a generar que el hombre no puede hacer nada se estanque y al hombre estancarse se va a desarrollar más enfermedades mortales que no se va a poder tener ninguna solución ahí es donde las personas se van a dar cuenta que estamos en nada que la ciencia está en nada el hombre está creyendo en nada porque todo su poderío ahí no vale absolutamente nada qué es lo que va a suceder bueno vamos a tener que buscar a las cosas naturales que es lo más sencillo lo más humilde y lo más práctico muy bien bueno en esta entrevista entonces vimos las respuestas o escuchamos las respuestas de las seis preguntas que se le hicieron a un cándido y vendrán más entrevistas verdad vendrán más informaciones por la cual estén ahí presentes y si ustedes tienen alguna pregunta házmela llegar y aquí vamos a tratar de encontrar la respuesta quizás no va a haber para todo pero por lo menos una respuesta sencilla de la manera cultural tradicional nosotros siempre estoy en mi centro cultural disponible de ayudar en lo que está a mi alcance con los milenios que tengo de conocimiento de las plantas medicinales y dentro de esta cultura para ayudar a las personas tal vez no curar sino solucionar en parte las enfermedades que padecemos las enfermedades que no tienen curaciones pero si nosotros luchamos con las cosas vegetales con toda la naturaleza podemos encontrar el camino para poder ayudar en la salud física mental espiritual y cultural de las personas que vienen a nuestro centro de las personas que vienen a nuestro centro bien bien